Disfrutando realmente de este momento, de este inicio de temporada y preparándonos para seguir luchando ahí arriba. Es difícil ahora sostenerse, ahora quedó eliminado Melgar, se va a enfocar única y exclusivamente en la Liga 1, quedó eliminado Cristal, entonces, como siempre he dicho, cada partido es una historia distinta, son partidos difíciles, mañana contra Universitario, que viene con cero goles en contra, que es algo bastante bueno, bastante saludable, y nosotros con nuestras herramientas, con nuestras fortalezas, vamos a buscar que seguir sosteniéndonos ahí arriba, como mencioné. Ay, profe, ¿cuál es la clave de este huancayo invicto, un solo gole en contra? Sí, sí, esto realmente yo tengo que felicitar a este grupo por lo que hace desde el día 2 de enero. Los que se mantuvieron del año pasado, los que se incorporaron este 2024, la verdad que el compromiso es la clave, la entrega en el día a día, la autoexigencia, jugadores que realmente están demostrando una calidad, un nivel muy importante, pero a esa calidad, a esas condiciones que tienen cada uno, le están sumando correr. Hoy en día en el fútbol hay que correr mucho, y esto siempre pensando en el objetivo principal, en el objetivo del grupo, así que por ese lado realmente bastante tranquilo y convencido que tenemos un plantel para seguir peleando como corresponde. Una semana especial para Huancayo, ¿no? Mañana con la U, el puntero, como ustedes, y luego Sudamericana, con lo de Vallejo y lo de Paolo Guerrero, con eso eres de su hermano. Sí, sí, tenemos el partido con la U, y ahí nos vamos a quedar aquí en Lima para viajar el día martes a Turquillo, para afrontar este compromiso con la Universidad César Vallejo, pero en ese momento el partido más importante que tenemos es el de mañana. ¿Cuál es el partido que se empieza a encontrar mañana? Un equipo muy fuerte, muy duro, que lo ha demostrado en estas primeras 5 fechas con unas fortalezas bastante importantes, así que para nosotros lograr lo que buscamos tenemos que hacer un partido realmente muy bueno y venimos con esa ilusión de seguir alimentando nuestro sueño, que es sostenernos ahí arriba, a pesar de las diferencias de presupuesto, realmente vernos ahí arriba es algo agradable, pero hay que prepararse mucho para poder mantenerse y en ese camino estamos. Profesor, deje preguntarle por Paolo Guerrero, ya comentó que lo van a enfrentar por Copa Sudamericana, pero quería preguntarle, ¿qué le deja su llegada al fútbol peruano? Algo muy positivo, le va a dar jerarquía a la liga, yo pienso que es un jugador que no voy a descubrir nada, con una trayectoria muy importante, el goleador de nuestra selección peruana, el actual capitán, así que solamente desearle a lo mejor, pero en los otros partidos, no en el partido con Juan Caio. ¿Es una motivación para usted enfrentarlo? Será para los jugadores, debe ser, debe ser enfrentar, marcar a Paolo Guerrero, tenerlo ahí de rival, los que lo tienen de compañero también seguramente será una motivación, pero nosotros tenemos que preparar el equipo para jugar contra la UCB, que lo preparará Roberto también para jugarlo contra nosotros, pero todo eso en su momento. Profesor, ¿cómo manejar esa presión? ¿Mantenerse invicto, ser líder en el torneo local, y jugar una Copa Sudamericana? No, este es un plantel con experiencia, este es un plantel con experiencia, conversamos todos los días, acá, o sea, no hay tiempo para la mediocridad, para el conformismo, solamente hay tiempo para prepararse como corresponde, si quieres ser primero, tienes que prepararte como el mejor, y eso es el día a día, en el tema de entrenamiento, la alimentación, el descanso, son aspectos súper importantes, y la disciplina, que es un aspecto no negociable en este grupo. Y ahora, con referencia al técnico nacional, ustedes son los pocos, ¿no?, que tenemos acá en el país, porque también Roberto Mosquera y las demás son extranjeros. Bueno, sí, la capacidad no tiene nacionalidad, pero acá hay técnicos que han venido y realmente dejan mucho, y yo esto, siempre he sacado la cara, no con mi capacidad, porque hay técnicos mucho más capaces que yo acá en el Perú, que no tienen la posibilidad de dirigir o trabajar. Así como hay técnicos extranjeros que tienen mucho más crédito, viniendo a hacer sus pininos acá en el Perú, ahí es donde sí yo alzo mi voz de protesta y pido que realmente tengan mayores oportunidades y mayor crédito a los técnicos peruanos, porque ya vimos un ejemplo, en nuestra selección, Reynoso le pasó algo similar a lo de Careca en su momento y no tuvo el crédito que tienen los extranjeros. Y en eso yo pienso que tenemos que cambiar y tenemos que apoyarnos mucho más y darnos realmente el respaldo como corresponde. Poca paciencia al técnico peruano, o sea, la primera lo sacan al extranjero, la segunda, tercera, no pasa nada. Sí, es algo preocupante, pero no sé, por ahí es algún complejo de los dirigentes o no sé cuál será el motivo, habría que preguntarles a ellos por qué realmente tienen más crédito los extranjeros que los peruanos, sabiendo que la capacidad, como vuelvo a reiterar, y ser reiterativo, no tiene nacionalidad. Acá hay técnicos peruanos que tienen una gran capacidad y que pueden hacer grandes trabajos. Así que espero mañana más tarde que en lugar de que en la Liga 1 haya más técnicos extranjeros, haya más técnicos peruanos. Muchas gracias. 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 Gracias.